No entiendo tu pregunta. Simple y sencillamente, yo llegué a un acuerdo privado, amplio y bajo asociación, en vía de mi seguridad. No tengo que dar declaraciones de esa autorización. Si el acuerdo privado al que llegaron Jimmy Morales y la familia Kong incluye que el mandatario viva durante todo su gobierno en el hotel y lo pague él mismo, no le alcanzaría su salario de 150 mil mensuales ni aunque no donara un centavo. Si el acuerdo es que toda la estadía sea gratuita, esta empresa de Palma tendrá un favor que cobrarle al presidente de la República.